Y si, ese soy yo, el men que le llegó un correo de Garena nuevamente, y es que a pesar de que la empresa de Garena está siendo criticada duramente, no está haciendo las cosas tan mal después de todo, el día que conseguí la pared glue de día de muertos, más evento de recarga, medio chévere la verdad, además de que una vez más Garena me demostró que los reportes si sirven, y es que bueno, este video lo empezaremos tratando de sacar la pared glue del día de muertos, es verdad que esta pared glue no tuvo tanta promoción como pensaba, y es que la verdad hasta pensaba que la darían por evento de recarga, pero después de todo no fue así, además de que es color morado y la verdad se ve hermosa bro, no es la mejor pared del mundo, pero a mi me gusta bastante su diseño, además de que como les había comentado, el color morado es mi favorito, y quiero esa pared, así que empecemos con la diamantiza gonzález papá, ese soy yo, Bob Esponja pantalones valientes, a primera instancia la verdad, ni leí las instrucciones de este evento, no sé como funciona ni nada, pero decía que con 5 giros o algo así, te garantizaba el premio mayor, obviamente los giros tienen que ser los más caros, y pues vamos a ver si es verdad, así que diamantes tenemos y vamos a gastarnos y vamos a ver que es lo que sucede, como pueden ver tuvimos que perder cerca de 400 diamantes para poder obtener esta pared, y es que la verdad, vea nada más esa calidad papá, ese color llamativo, esta pared sin duda es una chulada bro, y bueno una vez más teniendo la pared en nuestras manos, vayamos rápidamente a ver que nos brinda este evento de recarga, muy chulo por cierto, un emote por 100 pesitos, pues no cae mal la verdad, para la colección, yace las sábanas, a primera instancia nos regala este perfil y esta portada que la verdad no es como que tanto de mi agrado, es un perro desagradecido, una piedra azul la cual puedes cambiar por pergaminos para la próxima incubadora que se viene por cierto, además de que nos da este emote con un baile que la verdad pues está bueno no, no es el mejor del mundo, pero se ve coqueto la verdad, además de que dura una eternidad hermano, creo que es el emote más largo que he visto en Free Fire, ustedes que opinan, me equivoco o en verdad, este emote dura bastantísimo diría yo. Ya bajale mastodonte, tampoco es un pinche maratón culero. Le quitas lo divertido a la vida. Así que bueno, como saben, en todos mis videos son la mayoría de ellos, nos vamos a clasificatoria, para poder probar el nuevo emote y la pared glue que acabamos de conseguir, o lo que consigamos en ese video, pero en esta ocasión probaré algo diferente, solo por esta ocasión obviamente, porque pues pasó algo completamente loco, ya que sí, una vez más, me llegó un mensaje a mi correo, y esta vez era de nuevo Garena bro. ¡Neta me lo juro! ¿Acaso me van a patrocinar por fin? ¡Melo tú estás pendejo, ¿qué hijo? Y no, tocando el tema de Garena, no me he metido a su grupo de influencers bro, es verdad que yo ya me comuniqué con ellos, pero pues no me han dado respuesta, y como lo he dicho, todo a su tiempo, y dejemos que el tiempo ponga todo en su lugar, y pues esperemos si algún día Garena se compadezca de mí. ¡No creo! Por otra parte, el correo sí, era de que pues ya se la sabe, ¿no? Gracias por reportar a dicho jugador, que era hacker y la chingada, me dejaron su idea como siempre, y es de costumbre, y yo así de, piensa güey, ¿qué partida pudo haber sido la buena? ¿Qué hiciste bien milaneso? Recuerda, piensa, analiza, y checa qué sucedió. ¡Piensa, piensa, piensa! Hasta que dije, ay papaya de Celaya, si es el tipo que grabé aquella vez, será un gran día para mí milaguapos, y sí, ese soy yo, el men que graba todas sus partidas y gracias a grabar hasta lo más mínimo, capta momentos increíbles como estos. ¡Bien pensado Woody! Me gusta tu ingenio. Y es que bueno, estábamos en clasificatoria en Milaguapa Strip, un lugar donde como siempre no hay ni madres de loot, pero sigues cayendo ahí como la buena tradición. Usted no aprende, ¿verdad? Me subí a la garita pues para esperar nada más a que alguien llegase pues con todo el loot de Bimasaki, ya que sí, a ti te toca puro fierro, puro aditamento, pura caquita bro, pero el enemigo va a llegar con M10, dos tiros, MP40, SCAR, con todo, neta, todo lo bueno, le toca a ese güey, y a uno no le dan algo ni para meter las manos, la verdad. La verdad, las cosas como son. Y bueno, para no hacer tan largo este cuento, estaba este tipo, el cual estaba matando como desquiciado a diestra y siniestra bro, porque dijimos, este es el fin, un puto hacker entró a la partida hermano, puto el que se muera primero a la bestia. No, ya vale, madre. Y es que la verdad de la garita no salíamos, mientras que este asqueroso mataba y mataba y mataba y mataba, y es que la verdad, estábamos llorando porque dijimos, güey, los puntos bro, cada vez es más difícil llegar a heroico con estos mongoles. Miren ese niño es mongolito. Cuando pues la verdad no nos dolió del todo porque este güey nos hizo la partida, eso es verdad. Y pues nosotros nada más estábamos esperando a que nos la clavara sin vaselina bro, pero pues ya quedaban pocos después de todo, y así nos matara ya mismo, pues de menos no fuimos los primeros en morir. Un precio razonable. Y es que bueno, el día llegaba, la hora de morir se acercaba, yo esperando a que me la clavara, el hacker no aguantó vara, y a todos al lobby nos mandaba. Traficando rimas, traficando espirro. Muy triste la verdad. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Y es que bueno, a expectear se ha dicho, y un güey con cosas buenas en su cuenta, haciendo rutin con un hacker para subir a heroico, neta que qué asco de jugadores. Y dije, bueno mi reporte ahí está, y dios quiera que los manden a tomar por culo bro. Y sí, a todo literal, ya que así tú no uses hacks, pero estés en esa escuadra toda sucia, estás rompiendo las reglas y principios también. Bien dice el dicho, peca tanto el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Así tú no estés usando hacks, pero te juntes con estos güeyes, pues al final de cuentas te terminas ensuciando. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. Y se les riega la tole a todos, la verdad, eh. Nadie sale limpio. Ya valió madres. Y sí, hablando de Garena, pues es verdad que últimamente se está pasando bastante con los eventos. Pone cosas en diamantes acá, cuando en otras regiones las regala. Las alas las venden ya, para todo es puro recargar, diamantizas González. El evento de Día de Muertos estuvo pésimo, la verdad. Cuando el del año pasado tuvo más impacto emocional con nosotros sus jugadores. Este evento fue así como de, bah, pues es Día de Muertos, vamos a ver qué sacamos. Pues nada relevante, la verdad, eh. Muy decepcionante este año, siendo sincero. Pero fuera de todo lo malo, viene lo bueno. Ya que esta vez Garena está poniendo orden con estos tramposos. Y ustedes me dirán, ah, defiendes a Garena y la chingada. Pero el hecho de que este correo y ver que a gente tramposa como esta ya la mandaron a tomar por culo, la verdad me llena de alegría. Es como de, al menos Garena está poniendo cartas en el asunto con estos tramposos. Puede que sí, tengamos nuestras indiferencias con Garena, pero al menos gente como esta está desapareciendo del juego. Y no, créeme que no es culpa de Garena. Es culpa de la gente que crea este tipo de hacks y más aún es el que compra estas chingaderas, bro. Porque sí, me enteré apenas de que venden estos hacks, bro. O sea, vete tú a saber, tremenda ganga, hermano. Y créanme que qué se dañan con dañar el juego, bro. Sí, vas a ser gran maestro en dos días y la chingada. Pero para qué si en un mes, en una semana o inclusive en días, tu cuenta va a dejar de existir y encima estás pagando por este hack que tarde o temprano va a ser parchado. No te va a dejar ningún beneficio, bro. Es una completa locura, la verdad, que exista gente que cree que este tipo de hacks y aún más peor, la gente que apoya este tipo de desgracias haga más fuerte todo esto. Y más que fuerte, más grande, ya que cada vez son malas personas que se unen a este tipo de asquerosidad. Así que bueno, por un mundo sin hacks, no mil aguapos, no seamos tóxicos, no apoyemos eso, el juego va muy mal, siendo sincero, pero de menos Garena, tarde o temprano se está encargando de terminar con esta gente tramposa. Es verdad de que tarda un poco, puede tardar en algunos casos más, pero tarde o temprano a cada jugador tramposo se le llega su tiempo, bro. Y es cuando Garena dice, a la chingada, hermano, tu cuenta suspendida, tu celular suspendido. Y lo peor es que son los primeros en andar llorando y en reclamarle a Garena. Es que yo no sé hacks, Garena, ¿por qué me bloqueaste mi cuenta, bro? Pero hermano, te repito, peca tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así que atento, bro, si eres de esas personas que se junta con hackers para subir a diamante, heroico o gran maestro, no lo hagas, hermano. Tu cuenta corre peligro y así tú no uses esta porquería, vas a terminar embarrado. Juntos llegamos, juntos nos vamos, cabrón. Así que bueno, bien dice el dicho que tarde que temprano la gente tramposa obtiene lo que se merece. Y pues bueno, este es el aprendizaje del día de hoy. Una disculpa por no subirles pues la partida con el nuevo hielo y el nuevo emote, pero la verdad ameritaba este video hacerse para que si tú usas hacks o apoyas ese tipo de contenido, pues pienses bien las cosas, bro. Están dañando el juego y sobre todo, no se están dañando a nosotros como jugadores. Así que bueno, sin más esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias por darme la oportunidad de ver este video. Sin más les recuerdo que tenemos redes sociales oficiales como Instagram y Facebook. Los links estarán en la descripción. Te espero allá, no me quedes mal. Sin más yo me despido. Yo soy Milanesto y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Esta agenda semanal estuvo del asco la verdad, pero pues vamos a ver qué contenido podemos traer al canal. Mañanita nos vemos, no se preocupen. Gracias por ver el video.